Este 2020 la cantante Belinda se mantuvo muy enfocada en su vida profesional y personal. Pudimos disfrutar de ella en la televisión y también que ha estado muy activa en las redes sociales. Sin olvidar su noviazgo con el también cantante Cristian Nodal donde ambos lucen muy felices. Las fiestas decembrinas están por llegar y es por ello que Belinda quiere disfrutarlas de la mejor manera en familia. Como toda una mujer coqueta ella en las redes sociales se dejó ver con un nuevo cambio de look que seguro le encantó a su novio Cristian Nodal y una grata sorpresa para sus seguidores. Apareció con el cabello de color celeste uniéndose a la tendencia de cabello de color que está de moda en estos momentos puesto que algunos cantantes y artistas lo están llevando. Aunque puede que el color que le aplicaron sea momentáneo se le ve muy bien a Belinda. Belinda se hizo unos retoques en su cabello y hace unas horas los presumió en las redes sociales. Las imágenes de la cantante gustaron mucho entre sus seguidores y sus reacciones no se hicieron esperar. Por lo que la nueva instantánea y videos publicados han sido un éxito. Además en una publicación en su red social de Instagram ella posteó una imagen donde porta una entallada ropa deportiva morada. Su vestimenta deja ver claramente cada una de las curvas de Belinda que dan muestra de su impresionante y sensual belleza. Los cambios de imagen que ella se hace siempre le sientan bien y es una de las cosas que tiene a Cristian Nodal enamorado. Puesto que en varias oportunidades así él lo ha hecho saber, las referencias que hace de Belinda muestran lo enamorado que está al igual que ella de él. De hecho él asegura que los tatuajes que Belinda se ha hecho es una muestra de su amor hacia él. Un tatuaje es lo que significa y simboliza y tiene un significado muy bonito. Esa acción que Belinda se hizo al tatuarse las iniciales de él lo enamoraron aún más. Él sintió que Belinda era la persona indicada. Puesto que estar con ella le hace estar en paz, Belinda siempre está dispuesta a dar lo mejor de sí para que nuestra relación esté bien. Entonces cuando se hizo, se hizo, se puso zen y ahí, se hizo el 4 el corazón flechado y así, sentí muy bonito porque fue como una demostración del amor de que por mí hace cosas que jamás pensó que iba a ser. Ah va, me explico. Entonces para mí tuvo un significado muy bonito eso, esa acción. ¿Cómo supiste que Belinda le indicaba? Cuando encuentras un lugar como de paz, cuando te gusta demasiado esa persona, que estás en el mismo canal con su personalidad. Es muy importante como ver la disposición de la otra persona y es siempre está dando lo mejor de ella para que estemos bien. Estas fueron unas declaraciones que dio Cristian Nodal en las interacciones que él hace con sus fans, quienes se conectan cuando él está en la plataforma de juego para hacerle preguntas sobre su relación con Belinda. Hemos llegado al final de este vídeo, no sin antes preguntarle qué les pareció el nuevo look que lució Belinda en las redes sociales. Déjenos sus comentarios, no olviden compartirlo y darle like. Si este vídeo te ha agradado, te invito a que te suscribas a este canal y no te olvides de darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado en lo más esperado. Hasta la próxima.